Hola aventureros, ¿os acordáis esa primera noche cuando dormimos por primera vez en el monte, solos a lo mejor, y escuchábamos ruidos por todos lados, animales, veíamos sombras de animales, ya pensábamos que había hasta dinosaurios que nos iban a atacar y todo eran peligros y ruidos y estábamos en tensión y con miedo? Bien, pues esa es una parte de la psicología de la supervivencia y tiene unos procesos fisiológicos que se crean en el cerebro, nuestro cerebro, y en este vídeo os vamos a enseñar un poquillo por qué se producen y cómo podemos controlarlos. Comenzamos el vídeo. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del miedo. En nuestros cursos y formaciones lo primero que damos es un poquito sobre psicología de la supervivencia, porque es muy importante saber gestionar esa emergencia desde la parte psicológica. Tú puedes saber todas las técnicas del mundo mundial, haber visto todos los vídeos, ir a cursos, formaciones, etcétera, pero si de cabeza te vienes abajo y no sabes racionar, te sientas en una roca y ahí te quedas. No me voy a extender mucho porque toda la información y mucho más detallada la tenéis aquí abajo, en el enlace que os dejamos, de nuestro artículo, en nuestro blog Territorio y No Vivos de nuestra web. Básicamente, las situaciones de estrés o de miedo se generan por dos cosas. Lo primero, en un primer instante empieza a trabajar la amígdala que tenemos en una de las partes más profundas de nuestro cerebro. La amígdala es esa sirena que empieza a sonar y a dar destellos de que algo pasa, de que hay un peligro, empezamos a subir las pulsaciones, a respirar más rápido, estamos estresados y todo eso se genera porque la amígdala, en un momento de tensión, de estrés, lo que hace es generar más corriente sanguíneo, más torrente sanguíneo hacia los músculos para poder escapar, huir o pelear. Pero lo que nosotros queremos es controlar esa situación. Esa situación viene dada, básicamente, por la falta de experiencia en ese tipo de situaciones o por la falta de herramientas formativas. Lo que nosotros queremos es que la amígdala, que es la parte emocional de esta situación, pierda protagonismo y vaya tomando más protagonismo la parte racional, que en este caso es el hipocampo, que está cerquita de la amígdala. El hipocampo es esa parte del cerebro donde va tomando de esas carpetillas que nosotros tenemos en la memoria y en los recuerdos y entonces nos dice, bueno, vamos a ver, la situación es complicada, es a primeros momentos de estrés, de nervios, de miedo, vamos a controlarlo porque sabemos que tenemos herramientas formativas, hemos asistido a un curso, tenemos experiencia en este tipo de situaciones, con lo cual la situación no es tan complicada, tenemos material en nuestra mochila de senderismo para pasar una noche tranquilamente. Entonces el hipocampo va tomando un poquito más la situación, va haciéndose cargo más de la situación. La amígdala es la parte emocional, esos primeros instantes de tensión, de estrés, y el hipocampo es la parte racional que va cogiendo esas carpetillas y esas sensaciones de nuestra cabeza y nos dice que la cosa es más tranquila. Un ejemplo puede ser si nosotros vamos por la calle y vemos, como por desgracia está pasando en Estados Unidos, un tiroteo, heridos, sangre, etc. En esos primeros instantes nos pondremos en tensión, nos pondremos con miedo, nos entrará el miedo, lo que nunca debemos es llegar a sobrepasar el miedo y llegar a pánico o a terror, pero si nos llegará el miedo, empezará esa sangre que nos decíamos a bombear, la adrenalina, para podernos permitir salir corriendo o luchar. Pero si eso mismo lo vemos en una película en televisión, el hipocampo toma de esos recuerdos y dice, tranquilo, que no pasa nada, que estamos en casa tranquilamente y esto es una película. Pues lo mismo debemos de tratar cuando tengamos una situación de emergencia en el medio natural, como puede ser el perdernos, el tener que pasar noche, el tener un compañero herido, o una situación de emergencia civil, como puede ser un terremoto, una inundación o un incendio. Es lógico y normal que en unos primeros instantes la amígdala tome el control y nos genere un estrés, una tensión, sorpresa, porque no contábamos con tener esa situación, pero lo que tenemos que tratar es de que automáticamente el hipocampo tome el control sabiendo que tenemos formación, que tenemos conciencia de lo que es la situación de emergencia y que la podemos gestionar. No sobrevive el que más sabe, sino sobrevive el que más cosas hace para sobrevivir. Gente que no tiene formación ni experiencia ninguna, al final ha terminado sobreviviendo, pero porque se ponía a hacer cosas y la parte racional tomaba el control por encima de la emocional. Es una parte que a mí me gusta mucho, esto de la psicología de la supervivencia, y ya os digo, en nuestros cursos de formaciones, es lo primero que damos. El cuerpo y la mente tienen que estar siempre en conjunto, y al igual que tenemos que llevar cosas en nuestra mochila para poder sobrevivir, también tenemos que llevar cosas aquí. Cuantas más herramientas formativas tengamos, mejor vamos a poder sobrevivir a una situación. Si tenemos una avería en el coche, cuantas más herramientas llevemos en nuestra caja de herramientas, mejor vamos a poder solventar esa avería. Y os digo, no me extiendo mucho más, porque el artículo completo lo tenéis aquí debajo, que os dejamos el enlace en nuestro blog. Esperemos que os haya gustado esta parte, y nos vemos en el siguiente vídeo.